Desde hace 37 años, la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Reconquista, se erige como un faro de conocimiento y progreso en nuestro norte argentino. Hoy, celebramos más que un aniversario, celebramos un legado de transformación y futuro. En el corazón de Reconquista, nuestra universidad ha sido cuna de ciencia e innovación. Con un enfoque sólido en la tecnología, hemos preparado a miles de estudiantes para enfrentar los desafíos del mañana, equipándolos no sólo con conocimientos, sino con un compromiso firme hacia el desarrollo sostenible y la ética profesional. Cada aula, cada labor, cada laboratorio, cada proyecto, resuena con el espíritu de colaboración. Los vínculos creados aquí no sólo unen a académicos con estudiantes, sino que conectan a la universidad con la industria, con la comunidad y con el mundo. Gracias a estos esfuerzos, hemos visto cómo generaciones de egresados han ascendido en la movilidad social, transformando sus vidas y las de sus familias. Y no nos detenemos aquí. La Universidad Tecnológica Nacional, Regional Reconquista, sigue comprometida con el progreso de nuestro norte, asegurando que la tecnología y la ciencia iluminen cada paso hacia un futuro más próspero. Miramos hacia adelante, con la certeza de que cada nuevo descubrimiento, cada innovación, no sólo amplía los horizontes de nuestros estudiantes, sino que también enriquece nuestra sociedad. En cada desafío vemos una oportunidad, en cada problema una solución a través de la educación y la investigación. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Reconquista, 37 años iluminando el camino del progreso.